¡Buste! ¿Puedo crearle a mi alma gemela? Pues sí, pero... ¡Qué bueno, porque así no sale Gemini! ¡Ali, no! ¿Qué hiciste? Mi amiga eligió eso y salió literalmente no humano, era como cabra humano. Ok, pero no es mi culpa que tu amiga tenga malos gustos, ¿ok? Ese es el problema de... ¿Cuatro patas o dos patas? ¡Obvio que dos patas, porque voy a elegir cuatro! ¡Qué pregunta más rara! ¿Viste? Te lo dije. ¡Ay sí, Julia! ¡Cómo sé! ¡Ali, mira arriba! ¿Qué? ¿Comer arroz o comer hierba? Que se la fuma está bien, pero que se la coma, ya eso es demasiado. ¿Que coma arroz? Y cuéntame, yo no soy chismosa, pero... ¿Y esa amiga que le gustan las cabras? Pues sí, está obsesionado. Están hablando de la clase, ¿verdad? Sí, maestro, estamos hablando de... Historia de la... Esto no es clase de historia, esto es clase de biología. ¿Biología? Pero yo no tengo clases de biología. ¡Soy! Bueno, ¿quién diría que me iban a sacar de una clase? Nunca supe que era biología. Pero bueno. ¿Qué? ¡Wow! Creo que estuvo cerca, no se dio cuenta que soy... ¡Cóllate, Andrea, no lo digas aquí! ¡Todos los azules deben ser exterminados! No soy mala, ¿por qué salí azul? No sé, pero procura que no te descubran. Solo hay que seguir las reglas. Solo hay que seguir las reglas. Esto no puede estar pasando. ¿Y cómo se lo digo a mamá? No vas a decirle nada, recuerda que somos adoptadas. Ella no tendrá contemplación. Solo quiero ir a casa y que todo esto se acabe. ¡Mamá, llegamos! Andrea, tu marca se está poniendo rosada. ¿Qué? Es imposible, es pintura permanente, debería de durar. ¡Anny, el color no sale! ¡Ayúdame! ¡Mierda! Andrea, eso significa que tú eres... ¿Que soy qué? Con eso voy a viajar a los ocho continentes. Creo que vas a tener un problema haciendo eso. A ver, ¿por qué voy a tener un problema? Porque solamente hay seis continentes. ¡Estás bruta! Hay ocho continentes. ¡Claro que no! ¿Quién te dijo un millón de dólares o mil dólares cada vez que miento? ¡Voy a ser rica! ¡Ali, ya llegué! ¡Hola! Ahora puedes ver mi maquillaje en persona. ¿Te gusta, verdad? No. Pero tú misma dijiste que te gustaba. Yo nunca dije eso. ¡Sí lo dijiste! ¿Me estás mintiendo como mi ex? Yo sé que no era su prima. Amor, cuéntales cuánto tú me amas. Yo nunca dije eso. ¿Estás mintiendo? Tú decías que me amabas todo el tiempo. ¿En serio? Porque ni me acuerdo. Me estás poniendo ridículo. Ya no sé ni si te llamas Ali. No, me llamo Alondro. ¿Qué? ¡Alondro! Ay, ya. Ahora sí eres un hombre. Solo di la verdad que tú me amas y ya. Vas a sonar como que loco, ¿no? Eres una mentirosa. Yo no soy el que le estoy diciendo a todo el mundo que... ¿Qué cosa? Yo te amo. Cuando no es cierto. Me doy cual vencido. Me voy a llorar porque tú eres muy mala. Ok. A ver, miren esto. Ali, yo te gusto. Sí. Cariño. Hola, abuelo. Soy Marta. Hola. ¿Podemos pasar, mijita? Sí, pasa. Wow. Qué vieja. Y mi volumen no me sube cuando estoy con él, pero me encanta. Si ustedes no son mi alma gemela, ¿quién es? ¿Tú creíste que podríamos ser tu alma gemela? ¿Qué? Mi volumen sigue subiendo, abuela. Hola. Ok. Mira, Grinch. La cartera de mamá. ¿Quieres ver que tiene? Sí. Ok. Artífono, labial. Chica Wings. Cariño. ¿Has visto mi cartera? No, no la he visto. Segura. Ya sabes qué pasa si mientes. Sí, sí, la cogí. Tienes que tener cuidado. Ok. ¿Me puedo quedar con los chicken wings? Sí, está bien. Sí. ¿Tiene alguna salsa? Es que no me gusta. No tiene salsa, no está, Nico. Ok. Ali. Hola. ¿Has visto a Joshua? Lo estoy buscando, pero no la encuentro. ¿Mi novio? ¿Joshua? Sí, obvio. No, no lo he visto. Hacho, mi amor. ¡Joshua! ¿Todavía quieres salir, Lorita? Sí, claro. Todavía no entiendo por qué la elegiste a ella. ¿A qué te refieres, Julia? Pues sí, con tantas opciones a ella. Mira, yo me voy. Dale, mi amor, te veo después. Dale. Qué divertido. A ver, Julia, ¿me tienes que decir algo? ¿Decirte qué? Porque pareciera que te gustara mi novio. Ay, nena, no fue. Eso jamás. ¿Y por qué estabas actuando como una jodía perra? Ya te dije, no me gusta tu novio. ¿Seguro me estás diciendo la verdad? Ah, honestamente... Cariño, lo que te toque, nunca lo vas a poder ver, ¿ok? ¡Mira, brillo! Estúpida, esas son estrellas. Oh, pero, mamá, yo creo que eso es imposible. Y si hago así, loco, Abel. Exacto, cariño, por eso no puedes ver el cielo jamás. ¿Quién? Ali. Dime. ¿Qué te tocó? Pues yo no puedo mirar a las estrellas. Wow. ¿Y tú? No puedo mirar a dinero, pero... Y si lo vemos en un libro, ¿qué pasa? Pues no sé. Yo quiero saberlo, voy a... Uy, ya sé. Minx, toma mi permiso. ¿Tus padres te dejaron ir a acampar? Pues sí, me dejaron ir. ¿Por qué no lo harían? Es muy riesgoso, tú no puedes mirar a las estrellas. Pero no se puede ver nada, aquí siempre hay niebla. No es que vaya a haber una estrella en el piso. Bueno, pues te veo mañana. Miss, ya estoy lista. ¿Por qué traes una maleta? Pues son tres días, ¿no? ¿Y necesitas tanto para tres días? Pues mi maquillaje, mi ropa, mi taz... ¿Ahora te toca? Estamos usando un telescopio. ¿Puedo ver? Pero, Ali, tú no puedes ver a las estrellas. Vamos acá. ¡Te lo dije que no se lo diera! Te envuelve. ¿Cómo durmieron? Horrible. Estas hormigas estaban picándome por todas partes, literalmente. Miren el atardecer, qué bonito. Sí, está bonito. ¡Ali, no! ¿Ansiedad? ¿En serio? Cariño, ya no le grites a tu abuela. Pero, ma, me dijo que mi nombre es Ansiedad. Se le va a olvidar cosas. Ayúdala, o va a ser tu culpa que muera. Mira, abuelita, empieza con una A y termina con una Y. ¿Qué es? Ya sé, Abby. ¡Abi! No, te lo juro. Ya, cálmate, no es tu culpa. Ella estaba vieja. Bueno, me voy para la escuela. ¿No se te olvida algo? ¿Qué estoy olvidando? Ah, me almuerzo. Qué mierda. Hola, Ami. Ay, qué bella, me encanta el traje. ¿Para qué es? Ali, ¿en serio lo olvidaste? Ah, ¿vas para un funeral hoy? ¿En serio se te olvidó? Pensé que éramos mejores amigas. Ah, tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Sabes qué? Mejor no me hables. Lo siento. Psst. Rebeca. ¡Rebeca! Ay, ¿qué quieres? Necesito que me perdones. Yo sí me acordaba. Es que lo tenía muy dentro de mi cabeza. Está bien, te perdono. Ali, ¿te acuerdas cuando Julia murió? ¿Cómo yo me voy a acordar de eso? Tenía seis. Piedra, papel o tijera. Piedra o tijera. ¡Gané! No ganaste, bruta. Lo dijiste mal. ¿Qué? Ay, pero si somos mejores amigas. ¿Por qué no quieres gastar el dinero con... Que diga... Gastar el dinero junta. A lo mejor será porque quiero un millón de dólares para mí. Ok. Piedra, papel o tijera. Imposible. Tú hiciste estra... Ay, ¿es verdad que le ganaste a Julia? Sí, sí lo hice. Por morona. A esa morona le hiciste estrampa. ¿Y tú quién eres? La maide esa morona. ¿La maide Julia? Sí, la maide Julia. Y tú eres la que le ganaste. Sí, esa soy yo. Esa soy yo. Por tramposa. Pero yo quiero la revancha. Piedra, papel o tijera. ¡Paren! Cariño. Al fin, te despertaste temprano. Lo sé más. Ya que estás despierta, quiero que recojas... Hola. Tu cuarto. Y también quiero que... Luego después. Bueno, me llamo... Uy, se me olvidó. Clave. ¿Tú no tenías una camisa gris? Te juro que creen. Creí que te... ¿Dónde se fue esta nena? A Chomano. Creo que me volví loca. Y mi guagua. Qué raro, ya jura. Y mi guagua. Pe, pe. ¿Esa es mi guagua? Como que llegas tarde, ¿no? Cállate, Julia. Ali, ¿eres tú? Aquí estoy. Estudiante, hoy tenemos examen sorpresa. Miss, pero yo no puedo coger examen. Yo no estudié. Ay, Julia. Julia, por eso se llama examen sorpresa. El examen empieza ahora. Oh, esto se ve fácil. No tengo que pausar. Y terminé. ¿Por qué está en pausa? ¿Quién aprieta el otro botón? Elige. Gracias a él no pude me ir a la gel. Así que... Que no pueda leer. Ali, todavía estás aquí. Tienes que ir para la escuela. Ya voy, ma. Hola, maestro. En serio, tarde otra vez. No, es que me perdí. Si la casa tuya está ahí al lado. ¿Cómo te perdiste? Sí, ¿verdad? Es que la escuela es muy grande. Ay, ¿sabes qué? Siéntate. Gracias. ¿Y a ti qué te pasa? Acho, loca. Es que mi novia me dijo que me iba a dar la tarea y no me la dio. Dice que no sabe leer. Eso es molesto. ¿Y cuánto es dos más dos? Ocho. Es cuatro, bruta. Acho, estás loco si piensas que vas a tocar a otra. Me vas a tocar a mí y ya. Y si no te gusta, pues que te guste. Ali, ¿con quién tú hablas? Ah, no, miren. Sé que estaba ahí aquí hablando conmigo misma. Bruta y esquizofrénica, lo que me faltaba. ¿Otra vez tarde? ¿Cuál es tu excusa ahora? Ay, ahora no habla. ¡Para detención! Ali. Ah, ¿también estás aquí? Ya, che, loco. Sí, es que le metí a un maestro porque ya me tenía alto. ¿Y tú hiciste qué? Lo que oíste. ¿Por qué? Porque ahora mi novia no me quiere tocar, así que me enojé. Es el día. Hoy te voy a conocer. Mami, quiero que te ponga un traje bien, beguay. Cariño. ¿Qué pasa, ma? ¿Para dónde vas? Fue a salir con mi alma gemela, me imagino. Ah, sí, sí, me acordé. ¿Me vas a decir por qué quieres que lo conozca ya? Todavía no. Te amo, cariño. Ok, ya estoy aquí. ¿Dónde está? Mira hacia la derecha. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Yo ni siquiera conozco a tantas personas. Buenos días, ma. ¿Ya te dieron el conteo? A ver, ¿cuántas personas te odian? Eh, es raro, pero son 850 personas. Cariño, tienes que empezar a ser buena persona, te lo he dicho. Yo soy buena. Ali. Ay, cállate, Rebeca. Mami. Si de verdad fueras una buena persona, no le estuvieras hablando a tu hermana así. ¿Qué? Eso no tiene que ver. Es que esto está roto. Ya es hora que yo te dé una lección. ¿Yo? Dile a ella que su vestido está bonito. Pero su traje está bien feo, ma. No tiene que ser verdad. Solamente dilo. Ok, ya, relájate. No me tienes que gritar. Hola, solo quería decirte que me gusta tu vestido. ¿En serio? Ay, gracias. ¿Funcionó? Si está funcionando, ya la gente no me odia tanto. Ali, ¿quieres venir a mi fiesta? Sí. Dale, vente conmigo. Va. Qué bueno que viniste. Mira, toma, una bebida. Gracias. Ay, ¿qué pasó ayer? ¿Qué niña? ¿Qué ca... Ma, dicen que me han mentido más de 50.000 veces. ¿Quién sería capaz de mentirle a mi niña? Te estoy vigilando, perra. ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. Me tengo que ir para la escuela. Bueno, que tengas un buen día. Te amo. Llorando. Hola, Brian. ¿Qué quieres? Una pregunta. ¿Yo te gusto? ¿Qué, diablo, nena? Fo, tú eres bien fea. Cariño, ¿estás bien? No me pasa nada. ¿Sabes que me puedes contar lo que sea? Soy tu padre. ¿Qué? ¿Que me puedes contar lo que sea? Que soy tu padre. ¡Qué diablo, Ali! Nena, qué rara. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Cuántos tienes ahora? Tengo como... 3.020. Esos son como 15 veces más. Pues me imagino, ¿no? ¿Pero quién será? Yo he estado contigo todo el día. ¿Verdad? ¿Quién será mi alma gemela? ¿Por qué lo dices así? Yo lo estoy diciendo normal. ¿Ok? Un calmo bruta, eh. ¿Qué me dijiste? Nada. Vámonos. Bueno, tampoco era él. Diablo, Ali. ¿Quién crees que sea? No sé. ¿Quién tú crees que pueda ser? ¿Pero por qué me preguntas a mí? Olvídalo. Este, tu cosito te llega mañana, ¿verdad? Sí, así es. Ok. ¿Cuántos años me tocarán? Me confundí. ¿No hay número? ¿Estoy muerta? Cariño. Ma, pégame. ¿Para qué? Solo pégame. Qué rara. Estoy viva. ¿Cuántos te tocó? Si supiera, te lo diría. ¿Cuántos tienes? No sé. Voy a la escuela. Bye. Para que te quiten lo malcriado, ¿verdad? Para decirle a todo el mundo que me voy a morir. Qué insensible. Bestie, ¿cuántos tienes? Bueno, como voy a morir, los odio a todos. Nosotros también. Bye. Ali, ¿qué te tocó? No existe. Eso significa infinito, estúpida. Buenos días, ma. Buenos días. ¿Qué es esto? Pues con ese cosito puedes ver cuánto la gente te ama. ¿Tú me amas 200%? Mira, Ali. ¿Quieres que te lleve para la escuela? ¿10%? ¿10% de qué? Yo pensé que me considerabas como una mejor amiga o una hermana. Y si lo hago, ¿de qué tú hablas? Tú sabes de lo que estoy hablando. No, pues la verdad no sé. Dame quieta, bye. Joder, hipócrita. Mi amor. Hola. ¿Quieres conocer a mis padres hoy? ¿Qué dios? Yo hablo loca, mi hija es bien estúpida. En verdad se creyó todo. Yo le dije que eso era de amor, pero en verdad eso es de oro. Por favor, de haber como un día para vivir. ¿Dos minutos? ¿Por qué estás tan feliz? Ay, no todo el mundo quiere vivir por siempre, Julia. Solo un minuto, ¿viste eso? Un minuto. Lo siento, pero no puedo dejar que tú mueras. ¿Qué mierda? Todavía no entiendo. ¿Y qué le importa? Pero está bien, yo se lo doy a alguien más. Pues es imposible porque las reglas dicen que no puedes dar el tiempo que te dan. ¿Cómo? Ahora sí, un minuto. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Yo te voy a dar... Se murió. ¿Qué? Ja, ja, no, tú... ¿Y cuál es la vaina? Una vez de... ¡Brián! ¡No, esto no lo traes! El mío es una S. ¡Y el mío es una L! El mío es Brian. ¿Quién te preguntó? Debe ser Bruno. ¿Qué dijiste, perra? Hoy es el día. Hoy voy a confirmar que... ¡Brián es mío! ¡Brián! Bueno, por lo menos no es un cero. Pero cuatro negativo es peor que un cero. ¿Qué tipo? ¿Y tú cuántos tienes? Tengo dos. ¡Ay, perdona, señorita popular! Perra. De verdad, gracias por eso. A la orden. ¡Qué fácil! Solo tengo que hacerle favoreo a la gente. Yo... ¡Ey, yo! ¿Por qué hay tanto? Yo no he hecho ningún favor. ¿Qué es esto? ¡Ali, Ali! ¡Mira esto! ¡Ali! ¿Qué estás comiendo? Chocolate, estúpida. ¿No ves? Cada vez que como chocolate me dan dinero. Eso significa que es tu comida asignada, estúpida. ¿Eh? Que solamente puedes comer eso por el resto de tu vida. ¿Tú me estás diciendo que... ...nómas voy a comer esto por el resto de mi vida? Pues sí. ¿Tú estás mintiendo, cabr... ...no puede ser que comer esto por el resto de mi vida? Pero... ...seré rica, así que... Si no es que mueres primero por la diabetes. ¡Ah, Rebeca, no seas tan negativa! Rebeca solo tiene envidia. Como yo va a ser rica y ella no. Yo solo creo que Rebeca te quiere cuidar. ¡Ay, Joshua! ¿Quién te llamó? Solo digo que Rebeca te... ¿Qué no se la está pegando esta? ¿Qué? ¡Joshua, me la está... Ali, ¿qué haces con eso? Pues voy a comer comida de verdad. Ya estoy alta. ¿Qué no puedes hacer eso? ¿Tú no entiendes? Ay, Rebeca, ¿a quién le importa? A mí, a mí sí me importa. Rebeca se cree que es mi madre. Está loca ya. ¿Qué hiciste? ¡Eso no es chocolate! Nena, tiene moca. Eso es chocolate. Ali, pero tiene leche. Y café. Pero tiene moca. Esto está mal. No hay nada más malo que mala nutrición, ¿ok? No, yo tiene ganas. Ali, ¿qué es eso? Azúcar, estúpida. Cada vez que la como me dan más chavos. Sabes que esa es tu comida asignada, ¿verdad? ¿Eh? Significa que eso es lo único que puedes comer. Estoy diciendo... que solo puedo comer esto... por el resto de mi vida. Pues así es que funciona. Estás mintiendo. ¿Por qué te voy a mentir? Solamente puedo comer esto por el resto de mi vida. Pero... por lo menos eres rica. Sí, vas a ser rica, pero muerta. Ay, Rebeca, no sos tan negativa. Rebeca solo tiene envidia. Porque como yo voy a ser rica, y ella no. ¿Quién dijo? Joshua, ¿a quién te llamó? A lo mejor Rebeca se preocupa... Tú no estás pegándosela a esta. ¿Qué? ¡Joshua! Lo siento. Mira lo que hiciste. Anyways, como te decía. No quiero copi... ¿Qué está pasando? No puede ser. Están cambiando las reglas. ¿Qué? Miren, ya nos van a dar los pasos. Bueno, ya sabré vivir ayer. Así que hoy no me voy a morir. ¿Quién dijo eso? ¡Mira, 100.000! Loca, acuérdate que cambiaron las reglas. Ahora los tienes que gastar todos antes que... ¡Me está... Por lo menos esos fueron como 20.000 pasos, ¿verdad? ¿Mil pasos? Yo no puedo más, me voy a morir. Ali, ¿por qué no has venido a clase? Maestra. ¿Tú crees que yo tengo tiempo para ir a la clase? Sí, tienes ocho horas. Tengo que caminar o córrelo como sea, pero tengo que sobrevivir, ¿ok? ¡Adiós! Ya me quedan 100 pasos. Yo puedo. Me faltan 5 minutos. No puede ser. Lo hice y me faltaban 2 minutos. Yo sabía que no me iba a morir. Estoy muy orgullosa de ti, cariño. Gracias. No me digas que están... Cambiando reglas. ¿En serio están cambiando las reglas? ¿De por qué yo hice todo eso? Hable muy temprano, ¿no? Ella es Ali. Hola. ¿A quién nos matan? No te vamos a matar, te vamos a frisar. Aunque pensándolo bien, nadie sobrevive. Esto no es justo. La estúpida de Rebeca tiene millones de dólares. ¿Y yo qué? Me frisan. Ay, nena, sé positiva. ¿Qué es esto? ¿Quién diablos me envi... Ali, te enviaron una carta. Otra más. ¿Es una broma? ¿Tú me ves cara de payaso? Por favor, que sea un buen nombre. ¿Qué? Yo no voy a escoger ese nombre. Me van a tratar diferente. Lo voy a negar. Buenos días, cariño. Buenos días, ma. ¿Ya escogiste un nombre? Pues sí me tocó uno, pero lo negué. ¿Por qué hiciste eso? Porque no es realiza. Y yo no quiero que me traten diferente. Eres estúpida, solo te dan tres oportunidades. Y ya desperdiciaste una. Oh. Pues eso no lo sabía. Hola. ¿Cuál nombre escogiste? Pues yo escogí chica. Llámame chica. Buen nombre. Va contigo. Chica. Ay, nena, lo sé. ¿Pero qué tú escogiste? Pues no, yo negué el mío. No me gustó. Segunda oportunidad. Por favor, que sea un buen nombre. Estúpida. Eso se lo va a comprobar a mi madre que estaba bien. Cariño, ¿ya escogiste uno? Pues no lo hice, pero fue por una buena razón. Ali, si no escoge uno, vas a ir a la cárcel por no tener nombre. Lo sé. Pero necesito uno bueno. Voy a esperar para el último. El último lo acepto, te lo juro. Por favor, ya no me falles. Hoy va a ser un lindo día. Espérate, voy a morir. Espérate. Voy a morir. Cariño, ¿estás bien? Sí. Es que no me gustan los huevos. No es por eso, es que estás mojada. Ma, ¿está bien si hoy paso tiempo contigo? Pues claro, cariño. Ok. Dos. Uno. Espérate, ¿por qué no me morí? ¿Y por qué te ibas a morir? Es que decía que me quedaban... Nena, eso no es de morir, eso es de tu cumpleaños. Es tu cumpleaños. Tres. Dos. Uno. ¿Qué mi...? Cariño, ¿qué te pasa? Es que no me dieron tiempo. ¿Qué? ¿Me das un poquito? Claro que sí, mi amor, lo que sea por mi hija. ¿Solo una? No seas una mala agradecida, dijiste un poquito. Me dieron dos millones de años. Julia, cállate ya. A nadie le importa. Ay, nena, no seas una jodía envidiosa. Eso es imposible. Por perra. Por favor, que solo me toqué solo un día para vivir. Se supone que estés triste, ¿no feliz? Ok, Julia, no todo el mundo quiere vivir para siempre. Sí. No te voy a dejar morir. Vas a tener que hacerlo, hermanita. Dije que no. ¿Qué ca... Un maldito mes. Bueno, te tendrás que aguantar. Al menos que se lo dé a alguien. No puedes. ¿Por qué no? No puedes dar el tiempo que te dieron. Enojada. Julia. Ok, ya me quedan dos días. Ali, te voy a dar de mi tiempo. ¿Pero quién te dijo que yo quiero vivir? Soy tu maestro, no quisiera perder una buena estudia. ¡Hala, mierda! ¿Qué significa eso? ¡Quieres un lobo! Eso lo hacen los vampiros. Ah, sí, sí, ¿verdad? Diablo, qué bruta. ¡Hala, tía! ¡Hala! ¿Cuándo has estado, loca? ¡No me hables! ¡Soy un monstruo! ¡El sol! ¡Me quemas! Que no eres un vampiro, eres un lobo, estúpida. ¿Qué es eso? Pa' ver si te desapareces o no. ¿Cómo que desaparecerme? Nena, pues morir. Ay, mi jodido. ¿Pero tú has hecho algo malo? No es que yo sepa. Mira, yo voy a votar pa' que te quedes. Eso no cuenta, pero es mi mai. Hermanita, vas a votar por mí, ¿verdad? Claro, ¿a quién más le voy a robar la ropa? ¿Qué? Ali. Hola, amiguis. Vamos a votar para quedarnos nosotras, ¿verdad? Sí, claro. Pase lo que pase, no te acerques a Julia. Lo sé, esa tipo está loca. Está coca. Hola, zorra. ¿Qué? Voy a votar pa' que te mueras. Yo no te he hecho nada a ti. ¿No besas a mi novio? Yo no lo besé. Él me estaba ayudando a respirar, ¿ok? Vamos a ver si te ayuda de nuevo. Uy, eso no está tan difícil. Accio. Así, oh. Así, car. Es Accio, bruta. Accio. Quiero a mi mamá. Ok, Ali, concéntrate. Esto no es tan difícil. Accio. Mi primer beso va a ser con el que me casen. Si tú me estás diciendo que yo he besado a casi mil personas para que a ti te dé como que el matrimonio. ¿Qué, qué, qué día? Así que no encontraste a tu alma gemela. Pues, obviamente, estaba esperando a que el sistema me lo dijera. Túpida. Deberías de chequearte a ver si tienes una conexión con la gente que besaste. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que bese a todo el mundo de nuevo? Pues, no sería mala idea. Abuelita, mira, este que me beses otra vez. Pero solamente te tenía que besar una vez. Sí, pero que tengo que ver si hay una conexión. Está bien. ¿Cómo es tu voz? Todavía es a la mierda. ¿Qué dijiste? Te amo. Hola, Joshua. Ven aquí. Ay, ya, te extrañaba. Ali es mi novia. Oye. Cariño, ¿qué te pasa? Que nunca voy a encontrar a mi alma gemela porque Julia, mi mejor amiga, no me quiere besar. Sabes que puedes cambiar a la persona, ¿verdad? ¿Eso es posible? Pues sí, te lo estoy diciendo. No. Juanchito, ¿verdad o reto? Yo elijo verdad. ¿Es verdad que te gustan los hombres o las mujeres? Hermanito, dis la verdad. A mí me gustan las mujeres, obvio. Juanchito, mintió. ¿Qué mierda? Todo el mundo sabe que eres marico. Pregunta, ahm... Dime. ¿Ustedes no dan un préstamo para pagar el funeral? No, lo pagan ustedes. Ok, entende. Amor, perdón por lo de tu hermano. Sé que eran cercanos. Sí, no era mi favorito, la verdad. Como quiera lo siento mucho. Joshua, ¿verdad o reto? Verdad, es la más fácil. ¿Es verdad que engañaste a tu novia? Con la hermana de ella. Sí, es verdad. ¿Qué? ¿Con mi hermana? Me juraste que no lo ibas a decir. Pero es que yo no quiero morir. ¿Y en mi cuarto? Sí, en tu cuarto. ¿En serio? Pues sin querer. Pues sin querer, solo caen. Ali, ¿verdad o reto? Verdad. No puedes elegir verdad. ¿Para qué pregunta? ¡Reto! Perfecto. Te reto a que mates a uno de los dos. ¿A quién eliges? Ali, piénsalo, yo te amo. Ahora, ahora. Y yo también. Una A y una son total. ¿Esto es tan serio? Loca, ya. No son... No, ¿y entonces qué? Es por ser total. Oh, sí, sí era. Te lo dije. Por lo menos se acabó. Loca, ¿dijo quién? Solo estás empezando. ¿Qué? Con eso, chavo, llámame la sugar mommy. Ok, vamos a ver. Una S. Ya sé. Ya sé a dónde va esto. Una X. ¡Qué diabos! ¡Qué diabos! ¿Ahora qué tienes? Pues ahora tengo, mira. Tengo cuatro letras. Y tengo una S y una X. Ya, yo sé lo que es. No creo que... Nena, di lo he hecho. ¡Dialo, tú eres bien mal, Pepe! Loca, te lo estoy diciendo. Ay, dale. Loca, te lo dije. Estaba en lo cierto. No estás en lo cierto. Mira cómo te pruebo mal. Nena, no es posible. Ah, te lo dije. Es de saxofonista. Ni siquiera tiene sentido. Ali, ya la cena está lista, ven. Ay, no me diga. Una I y una H. Claro, claro que sí. ¿Qué? Equipearía, pero... Mi mai me mata. Ma, ¿me puedes dar dinero para el almuerzo? ¿Otra vez tienes que comer almuerzo? Ay, está bien. Voy a coger mi cartera. ¿Sabes qué? Pensándolo bien... Olvídalo. No lo necesito. Qué bueno. La verdad es que te hace falta una dieta. Porque ya está. Ali, ¿quieres salir conmigo por la noche? ¿En serio? Sí, en serio. Siempre he querido salir contigo. Claro. No puedo esa noche. Estoy bien ocupada. Pero no te he dicho qué noche. Toda la noche estoy ocupada. En serio, qué mentirosa. Esta vaina es una mierda. Ali, ¿quieres ir al mall hoy? Finalmente. Sí, sí voy. Bueno, dale, vámonos. Mira, está bonito ese de allí, ¿verdad? Alguien que me salve. Deberíamos de salvarla. Ay, nena, está bien caro. Mejor no. Sí está caro. Ni modo, será para la otra. Lo siento, ma. Peleja, peleja. Toma tu cartera. Gracias, pero no lo hubieras hecho, la verdad. No tengo ni un peso en la cartera. ¿Qué? Espero que todavía tenga las 10 vidas, igual que yo. Ok, así. Este me está jodiendo. Probablemente se cayó o algo. Mamá, ¿y la llevas del carro? Tu padre se lo llevó. ¿Y cuánto se va a tardar? No sé, me dijo que hay mucho tráfico. Un bruto le chocó. Sé quién es el bruto. ¿Qué dijiste, cariño? Nada, voy a llamar a Cristal. Tu hija es bien rara. No, no voy a poder ir porque no tengo el carro. Loca, mi alma y me la sigue perdiendo vida. Bitch, el mío también. Hola, mierda. Mira, otra vez. Loca, pueden ser amigos. Espera, espera. Ay, me está llamando. Hello. Ali, llégale. Dos nenes se tiraron de mi terraza y se murieron. ¿Cuándo fue eso? Como hace un minuto. Mamá, mira, un mantecado. Cariño, no puedes hacer eso. ¿Por qué no? Todo lo que dibuje es permanente para tu alma gemela. Por siempre. Ali, ¿qué haces? Ay, nena, relájate. Solo es un corazón para conseguir a mi alma gemela más rápido. No creo que él vaya a estar muy feliz por eso. Me lo agradecerá, créeme. Bueno, ya vámonos a clase. Debería verte tu cara. Después le agradecerá. Uy, yo pero este hijo de la gran... La venganza no es la respuesta. Dijo. ¿Cómo? Dijo que es estúpido. A ver si le gusta esto. Creo que no está muy feliz. Espérate, hay una dirección. Ay, no. Qué mal. Por ella. Hola, amiguis. Ay, amiguis, tengo un carro nuevo. Me guste. Yo también. Aunque mi madre se lastima un poquito, pero está bien. ¿Quién dejaste que tu madre se lastimara para tener un carro nuevo? Pues claro, ¿quién no lo haría? ¿Quién hace eso? Hoy hay examen sorpresa. Mierda. Mierda. Ahora todos van a tener examen. Hoy. ¿En serio? Miren, fue por culpa de ella. Siempre es culpa de ella. No puede. Ali, yo te puedo ayudar. ¿Cómo vas a hacer eso? Pues vamos a pretender que tú eres mi novia. Ni que esto fuera un show de Netflix. Ok, pero yo soy el capitán del fútbol. Malagradecida. Dale. Amor, bien. ¿Qué? ¿Ustedes son novios? Oh, sí, estamos juntos. No puede ser. Te perdono por lo de ahorita. ¿Quieres ser mi amiga de nuevo? Ajá. ¿Y se van a apuntar para ser rey y reina del baile? No crees. Sí, obvio, lo vamos a hacer. ¿Y a ti quién te dijo? Eso es bueno. Van a ser bien populares. Vamos, sí. No puede ser, sí está funcionando. Y bastante rápido. Te lo dije, nena. Si tú estás con un papacito, ¿qué tú te crees? Tu cabeza es tan grande que no sé ni cómo nos ha caído. ¿Qué? ¿Mi cabeza no es grande? Hermanita, mira, te compré. No te haces que te voy a dar un puño. ¿Qué mierda? ¿Qué te pasa? Estoy enojada. Tú cogiste mi lugar. ¿Y cómo yo...? Sí, yo estaba en 100. Y ahora estoy en 101. ¿El que va a elegir hoy? ¿Oído? ¿Qué voy a tener que decir? Simón, Simón. ¿Puedo ir? Ali, arranca para acá. Ya voy. Simón. ¿Por qué mierda? Me acaban de llamar tu escuela de... ¿Estás hablando? ¿Por qué no te escucho? Ya veo que tu alma gemela escogió oído hoy. Cuando encuentres a tu alma gemela, dile que es un hijo de la gra... Gracias a Dios que no estoy oyendo nada de esto. ¿Qué? ¿En serio cortaste a Bad Bunny? ¿Qué tiene malo Bad Bunny? Acaba de salir su álbum. Increíble. Ali, te tengo que contar algo. A ver, dime. Mi madre fue con... Y entonces mi padre dijo que... Y a mi hermano lo metieron a la... ¿Por qué estás haciendo esto? Miss, ya tengo mi permiso para mañana. Acuérdate que para ir para Disney te tienes que despertar muy temprano. Bien temprano. Ali. ¿Qué pasó? Nena, son las 1 de la tarde. Despiértate ya. ¿Qué? Sí, ya tu hermana volvió de Disney. Hijo de... Tú me puedes oír, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Ya me puedes dejar de tocar? Dios mío. Hay que poner unas reglas. Ya me tienes harta. ¿En serio? Ma, voy para la escuela. No, ¿qué haces? Dale la comida al perro. ¿Tienes miedo con cosas que tienen pelo? Pero era un perro. Era mi perro. No está bien. Ok. Hola, ¿Ali? Soy nuevo, perdón. ¿Está bien si me das tu número para la fiesta? Sí, está bien. Déjame darte mi teléfono. Finalmente se durmió. Mi alma gemela ha sido... Un caso. ¿Desea controlar la mano de tu alma gemela? Claro que sí. Controlar la mano de tu alma gemela activada. Ya era hora. Que sienta lo que yo sentí. Esto va a ser divertido. Soy tan emocionada por conocer a mi alma gemela. Aunque sea pobre. Buenos días, cariño. Buenos días, papi. Feliz cumpleaños. Gracias. Y ya, ¿tú sabes si tu alma gemela es rico? Igual que nosotros. Sí, súper rico. Mierda. Mi padre nunca me dejaría estar con alguien pobre. Me tengo que escapar. Julia, llama al chofer. ¿Para dónde quieres que te lleve? Hoy es el último día que me vas a llevar a algún lado. Aquí están dos mil dólares. Se lo voy a enviar a mi alma gemela. Él va a estar súper emocionado. Amigo, ya yo no soy una persona violenta. Solo pasa. Pero hay una diva que... Te lo voy a dejar bien fácil. Estas son las reglas. Si tu situación no te inspira, tampoco te pagan los biles. Y no te da un orgasmo. Déjalo. Ahí no es. Pero me puedes escribir a mí. Miga, estoy viendo a tu esposo subiéndose a un taxi con una gorda. Voy a seguirlo y ya te cuento, ¿vale? Soy yo, estúpida. Gorda sabuela. Quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Como si esto fuera una rey de bocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, chiquipun, chiquipun. ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá, me metí un putazo. No mames. Me salió un moretón bien raro. No. Y esta marca de nacimiento, yo no la conocía. ¿Tú sí? No. ¿Qué prefieres, que esté tatuada o embarazada? ¿Embaraza... ¿Embarazada? No. Hablando papas, me corté la mano y cicatrizó bien raro. No creo que me crea. ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? Pues tengo ganas de asaltar un Oxxo. No. 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 Ya se lo voy a decir. Es mi cuerpo. Vale, madre. Papá, me tatué. ¿Qué? Nada. Nada. Era broma. Me iba a salir a Target. Yo iba a ir con este outfit. Y cuando yo abro la puerta así, la cierro. Porque es un frío. Ayer yo estaba así, muriéndome de calor porque estaba 80. Y hoy, a 40. ¿Qué es eso? Me siento caso de aire. Tú sabes como un ex que te dice, no, yo no te las pegué. Ella es mi prima. Ella es mi prima. O el que te dice, no eres tú. Soy yo. Pero eres tú. Como que yo tuve muchos exes así. Ay. El problema era yo. Volviendo al punto. Viene mi punto. Que el clima de Florida es una mentirosa, una víbora, una enje de la gra... No tenía que sacar de mí. No sé ustedes, pero yo odio el calor. Pero ¿sabes qué más odio? El frío. Les voy a dar una recomendación. Si vienen a Florida y dicen un puercito de lluvia, no salgan. Porque va a llover. En ese caso, si ven cien puercito de lluvia, al intenten pa' la playa. Pero ese no es mi caso. Yo sí voy pa' el Target. Bye. Me joder para morir. Y escena. ¿Soy una buena actriz? Yo creo que sí. ¿Y por qué me elegiste a mí? ¿Crees que es el linda? Ah, ¿crees que es el linda? Nena, si tú eres fea con... Me enfobica. ¿Qué? ¿Y cuál es tu signo? ¿Qué tal? Por favor, que no se jimites, por favor. ¿Qué tal? ¿Pici? Sí, sí. Ahora tiene mucho sentido todo esto. Creía ser box. Pipa, pero si tú estás secuestrada. Qué cariño. Dios. ¿Y eres gay? Eh, no. Hoy sí, claro. ¿Qué dijiste? Nada. Voy a morir. Me voy a morir. Bitch, you're my ghost. No sé ese dicto. Bitch, you're my ghost. Para la mierda, Pipa. Tú estás loca. Vete de aquí, vete de aquí. Son las dos. Mi madre viene a las tres. No tengo maleta, no tengo pelo hecho. No tengo nada. Esto baby va a ser un getting ready with me. Para coger un buen agua el tórico a ver a yo mismo. Hasta yo me la creí. Para lo único concierto que yo voy es para el dentista. ¿Por qué? Porque puedo, mami. ¿Y por qué estás más parada? Estoy bien, estoy bien. Aquí en Estados Unidos ir al dentista, todo lo que sea de salud, está difícil. Es un dineral. Me trajo recuerdo. Mejor me apuro. Y el momento más triste ha llegado. Te das cuenta que no tienes ropa, pero tu novio sí tiene. Así que la vas a usar. Miren esto. Y también puedes perrear en eso. ¿Creyeron que terminé? Los engañé. Ahora espera a la que huele a quemado. Yo creo que ya. Creo que... Yo creo que ya. Ay, miren qué bello. Puede y walk, puede y stay. Parezco una princesa. Aunque con las rutas negras. Pero bueno, ¿no me las he hecho desde que me casé? ¿Cuándo? ¿Hace un mes, dos, tres? Bueno, picha. Me esprello, me esprello. Ay, me esprello el ojo. Bueno, adiós. Bueno, la compañera de la ventana no la quería abrir. Tamara, ¿puedes abrir la ventana? No, hace frío. ¿Qué? Tamara, se entra en 37 grados. Bueno, pero la sensación térmica es más baja. Tamara, la sensación térmica es de 40. Abrí la ventana o te tiro por ahí. No voy a abrir la ventana. Yo estoy al lado y yo decido. Tami, querida de mi corazón, hay mucho olor a queso. No te va a quedar otra opción. ¡Listo! ¡Oh, no! Sí hace frío igual, ¿eh? Bueno, gente, como Mario Vida me estaban preguntando qué onda esto, el tatuaje. Tengo las cosas porque, nada, no estaba haciendo un live en TikTok. El tatuaje no es posta, es temporal. Me lo hice por un videoclip que no estaba teniendo un tatuaje, al igual que este. Y está bueno. Sí, ahora me dieron ganas de hacérmelo. Ahora me quiero tatuar el cuello. ¡Qué divertido! No, bueno, igual es posta. O sea, en realidad ni siquiera es para el cuello. Ah, les voy a contar. ¿Ven que tiene esta forma como de W? Bueno, en realidad va en las tetas. Y yo dije, no me lo iba a poner en las tetas. Me lo iba a poner en el cuello. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Y bueno, y ahora quedó... Y ahora me lo quiero hacer. Pero bueno, nada, mi papá me saca recontra, recagando. Y además, ¿quién carajo puede ser actriz con un tatuaje en el cuello? No sé. ¿Y vieron que siempre en la familia hay alguien que se cree todo? Bueno, esa es mi tía. Y en este caso, le hice una jugada con que tenía un tatuaje en el cuello. ¿La muestro? Otra que me pasó trabajando en Mostaza. Resulta que ahí en Mostaza, cuando sos nuevo, te mandan siempre instrucciones. Esas instrucciones se iban a renovar. O sea, necesitaban una cara para Mostaza, digamos. El gerente que me quería a mí me dice, bueno, vos. Trabajá hasta ponerle las 5 y a las 5 salís y haces eso. Yo dije, chito, re piola. Mi gerente no iba a estar en ese momento. No iba a estar la gerenta, que la odiaba. Pero iba a venir la supervisora para hacer toda esa publicidad, digamos. Eran las 5 y media y yo no había salido. Pero no me podía quedar esperando. O sea, yo tenía que seguir haciendo esto. O si no había nada que hacer, limpiar sobre lo limpio. En una se me cae... Pónele que esto es el pote de cheddar. Esto se me cae, tipo, así al piso. Entonces yo lo junto y lo volví a poner. Sí, estuve re mal, pero yo... O sea, no me di cuenta. Y pues imagínense que cuando venían a supervisar y querían ver si estaba toda la carne en buenas condiciones y todo eso. Me decían que pongan las más feas abajo. Y el pico tenía un coso así. Y había tocado, o sea, el alrededor, como que esto se cae así, al piso. Entonces yo, nada, lo volví a poner y me vio la gerenta y la supervisora. La gerenta esta me saca afuera. Me recabó a pedo, me dijo, no sé qué, vos haces esto en tu casa. Y yo, tipo, sí, tarde. Me dijo, mirá, yo no tengo problema en expulsarte, ¿eh? Yo, tipo, haz lo que quieras. Bueno, pues esto me dijo como que no se vuelva a repetir. Y yo le dije, mirá, yo no sabía. O sea, ¿vos me explicaste? No. Sí, era un poco obvio, pero bueno, no me di cuenta, gente. Bueno, son casi las seis y le digo, che, mirá, yo tengo que salir para hacer esto. Le digo. Y me dice, no, vos no salís. Yo digo, ¿por qué? Y mientras limpiaba me decía, yo le estaba como siguiendo. No, ya no lo vas a hacer. Ya no te quiere. No te quiere. Nada, yo agarré y dije, ah, bueno. Y seguí laburando, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, nada, eso es otra para agregar a la lista y tengo un montón más. Y eso que solo trabajó mi... ¿What? El otro día quería escuchar música. Fiesta, punchi, fiesta. Todo iba bien hasta que empecé a escuchar un ruido raro y pensé que eran mis vecinos, así que paré la música. Y por suerte no eran mis vecinos, era una notificación de Instagram. El usuario parecía muy normal, así que cliqué a ver su mensaje. Hola, soy una fan tuya. Te quería decir que yo me parezco a vos. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Viste que vos tenés un lunar en el cachete? Creo que sí. Y bueno, yo también lo tengo en el mismo lugar. Pero no la creí, así que le dije que me mande una foto. Y me la mandó. Y las abrí. Este lunar es igual al mío. Por lo cual, more, significa que somos gemelas. Eso no puede ser posible. Tenía una hermana y no lo sabía. Entonces ya tengo dos hermanas porque en realidad tengo una hermana que está en Italia. Pero de dónde salió mi papá estuvo con otra persona. ¿Cómo fue? Tengo una gemela. En fin, tengo más lunares. Si vos tenés los mismos que yo estoy mostrando en este video, te reto a que te suscribas porque somos gemelas. Gracias TikToks para que la miren. Ay, Leandro, no me pides. Basta, 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 basta. Dale, dale, diga, yo soy TikTok. Ah, no, me va. Otro. Dale, boludo, no me mires. ¿No viste a hacer un TikTok? ...de personas escribiendo. La que pone color en las mayúsculas. Dijo punto, eso quiere decir que viene una mayúscula. O sea, que viene con color. Em, beso. ¿Por qué parte van? Callate. La rara que escribe de costado. La que escribe en hoja cuadriculada. Amiga, hoja cuadriculada, ¿estás bien? Ay, sí, ¿qué tiene? Lo más normal del mundo. ¿No? No. La que escribe diminuto. Listo. ¿Cuántas hojas ocupaste? Tres y vos. Tres renglones. Con lo que sale en las hojas, mi mamá va a estar orgullosa de la hija que crió. La que se le va la letra. ¿En qué momento pasó esto? Les voy a mostrar cómo hice mis polainas. Quedaron re bien así que está probado este video. Las hice con este tipo de cuellitos que son para el frío. Pueden usar cualquiera dependiendo de la tela que quieran. Yo las quería de justo esta tela así que usé esta. Primero la corté al medio. Después para coserla la di vuelta. Para que la costura quede obviamente de la parte de adentro. A mí me costó mucho más porque la tela era de lana y se iba descosiendo. Así que después de coser y coser y coser. Esta ya está. Y estaba empezando por la otra. Pero la cosí al revés. Yo pensando que la había cosido al revés la descosí. En realidad estaba bien. Pero bueno, nada. Ahora la estoy descosiendo. Con mucho cuidado porque es lana y se empieza a deshilachar. Y la voy a volver a coser. Ya la descosí. Ay, ay, la descosí está al pedo. Mi cara cuando me di cuenta. Y por fin lo terminé. Vamos a dar la vuelta. Quedaron re lindas. Ahora se las muestro puestas. Así que si les gustó la idea denle like. La que no quería que se le copien. Me pasan las dos. No, dale, yo estudié. Por favor. No. Dale, no me puedes hacer esto. Sos mi amiga. Basta, terminala. Yo la otra vez te ayudé. Te pasé lo que necesitabas. No te cuesta nada. Mirá, si vos no estudiaste no hay ningún problema. Pero si ya la tenés hecha, ¿qué te cuesta? Pásamela. Toma, profe. ¿Y trigaste? No. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma, nene! ¡Toma, nena! ¡Vos! ¡Me salió a mí y me contagiaste! ¡Ay no, imposible! ¡Si yo no te toqué! ¡Funciona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Natalia, ya está la... Relaja la espalda, las piernas y las caderas. Siente como si te estás entregando al efecto de la gravedad con el pasar de cada segundo. Ah, ¿qué estás cocinando? ¡Carne! ¡Ay sí, qué rico! ¿Y con qué? ¡Con papas! ¡Ah, qué rico, qué rico! Esto tiene gusto como a... ¿Vino? ¡Ah, sí, le puse un poco! ¿Le pusiste vino? ¡Ah, pues con razón yo! ¡Me siento así! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡También estoy no lobleando! ¡Quiero más! ¡Más! ¡Más! ¡Ay, ya me está pegando su hija! ¡Ay, caray! ¿Qué hice? Hoy es mi cumpleaños y me voy a hacer los regalos que yo quiero. Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día. Y estaba súper emocionada. Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños. ¡Ay, qué emoción! Llegué, no sé dónde. ¡Ay, la verdad! ¿Dónde estoy? Déjame fijar en un maps. Creo que, bueno, la única... es doblar. ¡Ay, qué emoción! ¡Hola! ¡Hola! Y si quieren ver el video completo, vayan a mi perfil de YouTube. ¿The fuck? ¿Just call me mullet, daddy? ¿What the fuck? ¡Bobita! ¡Ven con mamita! ¡Sabia! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ahora es así! Cuando el que te gustaba te jodía en clase. ¿Y mi marcador? ¡Dale, Matías, devolverme el marcador! ¿Qué te pasa si yo no lo agarré? Dale, sos el único que está acá. ¿Quién me los ha cocinado? ¡Dovolvemelo! ¿Esta qué le pasa? Yo no lo tengo. ¿Busca? ¡Eh, mirá que dicen que los que se pelean se aman! ¡Eh, sí, los que se pelean se aman! ¡Eh, eh! ¿Cómo me va a gustar esta piba? ¡Sorrible! ¿Y a mí cómo me va a gustar este feo? ¡Se pelean más, más se aman! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, so, eh, so, eh, so! Yo igual por mí te doy el beso. ¿Qué? ¡Dije, te dije! Ay, bueno, pero qué asco. ¡Ah, Martí! Cuando la profesora tardaba y parecía que iba a faltar. Sí. Ya no creo que venga, ¿no? ¡Shh! No seas mufa. Si no lo decís, se cumple. Ah, ok, ok. Pero es que hoy teníamos... ¡Shh! ¡Shh! Para mí la profesora ya no dijo... ¡Shh! Buenos días, chicos. ¡Vosotros la pinta! Cuando en el recreo del colegio había dos compañeras que vendían pulseras. ¿Cuántas están las pulseras? Esta está a 50 pesos. ¿50? Allá están más baratas. Hola, nanita. ¿Sabés quién soy yo? La que vende pulseras en el recreo del colegio. No podés estar vendiendo en el horario que yo vendo. Es mi trabajo y además te copiaste de mí. Sí que puedo. Mirá cómo lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés ver cómo lo dejás de hacer? A ver. Siguiente día. Vendo. Ay, ¿por qué no vendo nada hoy? ¿Eso de dónde viene? Vendo pulsenitas para recaudar, platita para, cremita para mi carita. Vendo. Pindejo de mierda. Ya vas a ver, voy a vender otra cosa y mejor. ¿Cómo algo mejor? La compañera que llevaba algo nuevo al colegio. ¿Qué? Un masajeador para la cabeza. Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos. Ay, lo uso en secreto. Pindejo de mierda. ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco. La profesora de inglés ponía su grabadora. Bueno, chicos, escuchen la grabadora y anoten, ¿sí? Y si no, bueno, desaprobarán. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver, Natalia, ¿qué pusiste? Eh, puse... Perfecto Cuando el papá de tu amiga trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Ah, mis nuevas cartonceras ¿Pero ayer tenías una nueva? Ay, no, me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño ¿What the fuck? Yo acá con una hoja gloria Callate, ¿querés? Cuando tu mamá era demasiado buena Bueno, chao No, Varen, espera ¿Querés venir a mi casa? Le tengo que preguntar a mi mamá Creo que te puedo ir a buscar No, mamá, yo creo que... Sí, obvio, anda ¡Ay, qué divertido! ¿Te querés quedar a dormir? Le tengo que preguntar a mi mamá Pero la verdad es que no creo que... ¡Pregúntale, pregúntale! ¡Llámala, llámala, llámala! Sí, ahora la llamo Esperá que voy a hacer algo Mamá, escuchá Ahora te voy a llamar Y te voy a preguntar si me puedo quedar a dormir Por favor, contesta que no Porque no quiero quedarme Léelo Hola, mamá Hola, hija ¿Pasó algo? No, te quería preguntar Si me podías quedar a dormir Ah, yo pensé que vos no podías Pero sí, obvio, te dejo No la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby, ¿cómo estás? Hagan preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo ¡Uy! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé! ¿Te cae mal alguien? Sí, nos cae mal todo el mundo O sea, todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí, nos oyen todos, la verdad Pero nosotros somos re buenas A ver, ponerme el chicle en el pelo a alguien No... Que nada malo Amiga, manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay, una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno, háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta a Lu? ¡Dale, boludo! ¡No voy a decir nada! ¡No, no, no, loco! Yo, Andrés Yo te llevo Yo ahora A mí me lleva ¿Qué onda? ¡Qué olor! No sé si viene de acá No, de acá no viene ¡Uuuh, amiga! Pero limpia un poco la casa Oye, amiga Es una mugre esto Es un chiquero Me da un asco ¿Qué? ¡Mirá tu pieza! ¡Está todo tirado! Esto debe de tener una de las cuevas ¿Cuánto lo tienes, boluda? ¿Pero es solo un cuellito apoyado en una mesa de luz? Y sí ¡Ah, no! No, no, lleno de polvo ¡Me lo agarré un poco! Bueno, ya está Es que también el olor a culo ¿Es una taza que no lavaste? ¡Qué sucios que son acá! ¡Ay, qué lindos gatos que tenés! A ver si limpias de su baño ¡Uuuh! Bueno, quiero hacer este juego Sobre ¿Qué le dejarías hacer a tu hijo o a tu hija? Primero ¿Edad para tener novio o novia? No me importa O sea, apartame de la base Que no me importa Si te gusta alguien No sé, qué sé yo No me importa Hacer lo que quiera ¿Edad para tomar? Y creo que a los 12 Siento que a los 11 Sos muy boludo ¿Sabes qué? Yo lo traumaría con Si te zarpás tomando Vas a pasar vergüenza Y te van a hacer bullying El resto de tu vida Nah, joder O sea, la haría no la razón ¿Viste? Toda la huevada Hora de llegada a casa No sé No me interesa la hora de llegada Solo que no oscurezca ¿Viste? Y que vuelva acompañada Y bueno, eso Dormir con amigos o amigas ¡Esa! ¡Ya la conozco! Igual nada O sea, lo dejaría O la dejaría Como que Sería como Jejeje Pero bueno O sea, la voy a dejar Porque si no What the fuck, ¿no? ¿Dormir con novio o novia? Ay No sé O sea, sí Sí, porque Sí Lo tendría que dejar Porque si no Soy re aguas Fiestas O sea, la dejaría Pero nada de escuchar Tipo A la noche Porque ahí dale Te abro la puerta Tío Rajala, cabro O sea, como que Me incomodaría un toque Como dale Flaca, me da pila Te dejando que Tu novio o novia Se venga Se queda a dormir Y vos me decas Oh No Tatuajes Uh, es que yo soy Me da jodida Con el tema de los tatuajes Eh, yo creo que a los Mmm Dieciséis Diecisiete No, diecisiete y dieciocho Porque me da cosas Que se arrepiente Ay, es tu cuerpo No me importa Perdón ¿Qué me hago problema? ¿Qué me importa? Drogas Depende de qué tipo de droga No O sea, depende Depende Si vos agarras Y traes un kilo De crack acá Religión No me interesa O sea Pensá Y hacé lo que se te cante Fiestas De una Bro Yo te llevo Yo te llevo No, sí, sí, sí Lo dejaría o la dejaría Pero bueno Nada Le diría que tenga cuidado Y toda esa cosa Pues Está jodido Si no te cuidas Deportes No entiendo Qué quiere decir Deportes Deportes Sí Nada, mentira Calculo que si la dejaría Hacer deporte Esa es la pregunta Más estúpida Bueno, la vamos a reformular No sé Sí Ay, yo a mis hijos Les haría muchas actividades Hacer muchas actividades Mucho deporte Movete, bro Nota del colegio Yo la resufrí con esta Sí Dejaría que se saque Lo que quiera Total Si te sacas mala nota Vas a volver a hacer el año Vos A mí No me metas Piercing La verdad no me interesa Hacer lo que quieras Porque Yo no lo voy a tener Un agujero en la cara Así que Hacer lo que se te cante Hija, te presento a Leandro Hola, Nettie ¿Cómo estás? Con el que estoy saliendo Leandro No Se llamaba Cristóbal Vino antes de ayer Ay, por favor Hija, ¿de qué hablás? No Él es Leandro Más que no Lo que te gusten Los hombres con barbas Vos decías que el olor a barba Te daba ganas de vomitar ¿Cuándo? Dije yo eso No Como Mi barba está buena Fuchi Hay un olor acá Huevo Basta Natalia Comportate Bueno, yo solo quiero decir Que el anterior No tenía olor a huevo Qué chistoso Que es tu hija Dóntame Leandro ¿De qué trabajar? Oh, bueno Yo soy un muy buen abogado Más Qué peligroso, eh Mira que si vos te casás Te vas a sacar toda la casa Bueno, Leandro ¿Querés ir a comer afuera? Dale, dale Vamos a comer afuera Pagá vos la cuenta Mi mamá no la va a pagar Cuando de chico Te sentabas adelante Sí ¿Sí? ¿Cuándo venía el del internet? Natalia Anda a vigilar que no robe nada Bueno Mirá que ya te vi No hablo con extraños Hacé tu trabajo Bueno ¿Ustedes tienen el cable Que va conectado acá? Eh, eh ¿Más? ¿Lo dejaste solo? Es que me preguntó Si tenía un cable A ver, voy yo Cuando veías una película pirata Ah, quieren que vayas Como padre acompañante En el viaje de egresados ¿Yo? Sí, pero no quiero que vayas Pero imagínate Vas a tener a alguien Que te acompañe a la matiné Eh, menos Por favor No, porque me vas a hacer pasar vergüenza ¿Vos? Porque te querés besar a alguien ¿Qué? No, ¿de qué hablas? ¿Y entonces ¿Por qué no puedo ir? Eh, porque Yo ya estoy listo Fiesta, fiesta 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 ¡Papá! Fiesta 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 Fiesta